¡Ciebra un poquito! ¡Pero ahora no puedo hablar! Ahora que terminó la guerra, vamos a intentar hablar con algún de los supervivientes. ¿Tronos o bajo la língua? ¡Cuando termine el délico amarillo! ¡Cuando se encuentren un vencedor y un vencido! Después de la guerra, yo y mi amigo Manco nos deparamos con dos de las tres brujas. ¡Macbear! Tuviste hablando con otras mujeres. A ver mi amor, eran brujas. Muy callas, viejas brujas. ¡Venco! Lady Margaret, dime la verdad. Es verdad. Eran viejas brujas. Eran muy viejas y muy brujas. Sí, una tenía como que un pelo corto y raro, más simple y más corto. Pero la otra bruja, sí, era sensacional, inteligente, bonita. La otra bruja... ¡Gracias, huelco! Una vez más, felicidades. ¿Y eso? Entonces ahora también es varán de caos. Buena suerte. ¡Espera! ¿Puedo ver otra vez? ¡Ostias! ¡Son las dos cosas! ¡Esto lo hace a ratito! ¡Esto lo hace a ratito! ¡Esto lo hace a ratito! ¡Oye! ¡Pero ni siquiera hablo, lo luego! No hablas pero lo entiendes. ¡Pero lo entiendes! ¡Pero lo entiendes! ¡Pero ni siquiera hablo, lo luego! ¡Pero lo entiendes! ¡Aaah! 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 ¡Oh, oh, oh! Euch Joaquín Pañuel ¡Aivaí París! ¡Aaah! ¡Falco!